Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con PSDVox. Mi nombre es Andrei y hoy voy a retomar un poco la sección de vídeos que tenía en los que hacía reviews de aplicaciones de edición para móvil. Esta vez os voy a enseñar una aplicación que realmente me ha sorprendido muchísimo. Creo que es una de las mejores aplicaciones que he encontrado en años hasta ahora. Y os voy a enseñar de lo que es capaz de hacer. Pero antes de empezar, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, me dedico a hacer tutoriales de Photoshop desde hace 10 años y también hago reviews como esta. Si te gusta el Photoshop, el diseño y las aplicaciones para editar fotos, sígueme, ve a mi canal, mira lo que subo y suscríbete para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Vamos con lo de hoy. La aplicación de la que estoy hablando se llama Pixaloop. Es posible que algunos de vosotros, si sois activos en Instagram, habréis visto quizás anuncios. Es como yo la encontré. Me puse en contacto con la empresa. Las aplicaciones que hago reviews normalmente me pongo en contacto con ellos para que me den acceso o que me desbloqueen algunas funciones premium para poder hacer el vídeo un poco más en detalle. Me puse en contacto con ellos. Por desgracia, ellos no hacen... De momento me han dicho que no colaboran con youtubers por ahora. Creo que la aplicación es nueva. He comprado la versión premium y os tengo que decir que no me arrepiento de nada. Por tanto, esto no es ni un vídeo sponsorizado ni nada de esto. La aplicación, como digo, se llama Pixaloop. Creo que para Android está disponible seguro porque yo utilizo Android. Pero creo que también está disponible para iPhone. Lo voy a poner en la descripción del vídeo. Si está disponible, pondré los enlaces en la descripción del vídeo. Si lo estás viendo desde la web, lo encontrarás allí también. Vamos con la aplicación. La interfaz es muy sencilla. Al abrirla tenemos esto. Tenemos unas cuantas demostraciones que ya vienen con la aplicación y que aunque tengas la versión libre las podrás ver todas. El menú de aquí apenas contiene ningún menú. Tampoco le hace falta porque está todo aquí. En la parte de arriba ves las creaciones que tú has hecho con el teléfono. Esta es una de las últimas que hice yo. Y esta aplicación lo que hace es crear animaciones. Esta es una foto que me hice yo con mi cámara. En Photoshop le puse una nube, aunque aquí también hay nubes. Ya lo veremos en un momento. Y si le das al Play, fíjate lo que hace. Podemos hacer múltiples tipos de efectos. Y ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades de esta aplicación. Vamos a empezar con esta foto. Y una cosa curiosa que tienes, si le das a nueva creación, por supuesto puedes seleccionar una de tus fotos del móvil o puedes ir a fotos de archivo y puedes buscar fotos en toda la galería de un Splash. Si me has seguido en los últimos dos años menciono mucho un Splash y Pexels como una de las dos fuentes más importantes que tengo para fotos de stock. Son gratuitas. Y aquí puedes buscar fotos para utilizar, si un día te sientes creativo, hacer tus propias animaciones si no tienes fotos a mano. Voy a cerrar esto porque ya tengo unas cuantas descargadas. Vamos a empezar con esta. Al abrir una foto empezarás un nuevo proyecto. Y aquí en la barra inferior verás que tenemos todos los tipos de efectos que podemos hacer. Son todo animaciones, ¿vale? Y algunos efectos de sonido también. Bien. Empezaremos con Animar. En la versión gratuita solo está disponible Recorrido, Referencia y algunos de los iconos de por aquí. Geometría no está activado. Y lo que hace esto, no sé si habrás visto alguna vez, si estás familiarizado con el término Cinema Graph. Esto crea efectos similares. Básicamente seleccionamos, por ejemplo, vamos a seleccionar Recorrido. Empezamos desde aquí. Arrastramos esto así en la dirección en la que tendría que caer el agua. Y antes de animar esto, vamos a congelar algunas partes que no queremos que se nos muevan. Como por ejemplo esto de aquí. Lo voy a hacer muy rápido. Tendrías que tener un poco más de cuidado cuando lo haces tú. Y bueno, hay algunas herramientas que te permiten mantener el efecto solo en las partes que tú quieras. Pero le voy a dar al Play solo para que veas el efecto que nos crea. Por supuesto nos mueve parte de la foto. Voy a utilizar la referencia. Esto es para que no te mueva toda la foto. A ver cómo nos funciona. Funciona bastante bien, pero esto lo tengo que elevar aquí. Vale, fijaros. Lo he hecho muy rápido. La cabeza del hombre se me sigue moviendo un poco. Pero fijaros, por supuesto puedo cambiar la velocidad. De esta manera veo exactamente dónde tengo que pulir un poco el efecto. Y se puede poner el efecto Boomerang, por supuesto. Fijaros, aquí en la parte izquierda me falta un poco. O puedes hacer diferentes efectos de combinación. Este es el mejor porque es como un bucle infinito. Y esto es lo que se puede hacer con Animar. Por supuesto podemos poner varios recorridos. Podemos mover algunas zonas por otras partes. Incluso, voy a borrar esto, incluso podríamos hacer algo así. Efectos muy raros. Con Geometría, la diferencia que hay entre esto y Geometría, que no está activo en la versión gratuita, es que podemos hacer distintos recorridos. Vale, fijaros. Esto va bien, por ejemplo, si tenemos fuego o tenemos partículas que queremos que se muevan en distintas direcciones. Lo he hecho obviamente muy rápido y se ve muy raro. Pero así es como funciona lo de Animar. Voy a dejar lo del recorrido porque esto, como digo, lo podemos combinar con, por ejemplo, efectos. El cielo lo vamos a ver después porque aquí no tenemos ningún cielo. Pero, por ejemplo, efectos. Aquí tenemos efectos de dispersión. Tenemos, bueno, básicamente dispersión y algunos destellos. Os voy a enseñar alguno de ellos. Este, por ejemplo, es de destello. Podemos cambiar algunos ajustes, como por ejemplo la densidad o el tamaño de las partículas. También tenemos este tipo de dispersión que utiliza la misma textura de la foto para crear estas partículas. Pinchando y haciendo con los dos dedos podemos aumentar, como si hiciéramos zoom, el tamaño de las partículas. Bueno, el tamaño hasta donde queremos que se vean estas partículas. Por supuesto, el tamaño y la densidad. Esto tiene forma de corazón pero se puede cambiar. Podemos tener diferentes formas. Incluso números, el símbolo del dólar o estrellas. O simplemente partículas raras. Bueno, partículas random, fijaros. Creo que es bastante chulo. Haciéndolo así rápido se pueden hacer cosas bastante impresionantes sin perder mucho tiempo. Luego está la parte de elemento. Esto es muy chulo porque aquí podemos poner muchísimas cosas. Pero vamos a utilizar otra foto para ello. Porque será más adecuada. Por ejemplo, vamos a utilizar... Bueno, vamos a utilizar esta porque aquí podemos utilizar también lo del cielo. El cielo funciona con... Creo que funciona con inteligencia artificial. No sé qué iba a decir. Al seleccionar uno de ellos, fijaros como automáticamente me cambio el cielo. Él solito, sin hacerle yo nada. Podemos, por supuesto, cambiar el horizonte. Para mezclar esto un poco mejor con el cielo original. Y la opacidad si queremos que se vea algo del cielo original. Pero no solo eso. También está animado. Si le doy al play, fijaros. Podemos hacer fotos en las que solamente el cielo se mueva. Fíjate. Voy a aumentar un poco la opacidad. Es brutal. Hay muchísimos cielos. No me los he bajado todos. En la versión Premium hay muchos, como puedes ver. En la versión Premium no sé cuántos cielos hay porque no los he comprobado. Pero estos, por ejemplo, estos son Premium. Estos con las auroras. Y son animadas. Es impresionante. Otra cosa que tenemos aquí, como decía, son los elementos. Aquí podemos poner todo tipo de... Son como GIFs animados, pero prácticamente son solo efectos. Los que podemos aquí poblar nuestra foto con multitud de efectos. Y hay, ya os digo, muchísimos. Hay llamas, hay humo, hay hojas cayendo. Hay, bueno, podría hacer, por ejemplo, esto. Alguna planta por aquí. No sé. No sé ni lo que estoy haciendo. Estoy poniendo cosas aquí random. Puedo poner estrellas fugaces. ¿Qué más? Voy a poner, no sé, algunas palomas volando por aquí. No sé por qué, pero hay palomas. Más ramas de árboles movidas por el viento. Vamos a poner más elementos. Vamos a darle al más. Hay palomas, hay colibrís que puedes poner volando en tu foto. Bueno, creo que hay un límite. No me deja añadir más. Es posible que solo se puedan poner unos cuantos elementos, pero hay muchísimos. Hay fuegos artificiales que son súper realistas. Fijaros. Estoy aquí haciendo un pupurrí de cosas muy raro, pero solo para enseñaros lo que tiene. Tenemos efectos de fuego, tenemos llamas, tenemos, ¿qué más tenemos? Varias tipos de llamas, tenemos tormentas, tenemos humo, tenemos rayos de tormenta. No sé si los encuentro por aquí. Es que hay muchísimos. Aquí están. Por ejemplo, una tormenta aquí. Y son muy, muy realistas. Vamos a volver. También tenemos superposición. Esto nos afecta a toda la imagen y podemos poner, por ejemplo, ya ves, todo tipo de efectos sobre nuestra foto. Y utilizan la propia foto como máscara para ocultar el efecto en ciertas zonas donde hay mucho contraste. Hay muchísimos también aquí. No los he bajado todos porque hace poco que me he bajado la aplicación, pero fijaros. Y podemos reducir, por supuesto, la opacidad y podemos poner distintos tipos de efectos aquí. Otra cosa interesante es que tiene ambiente. Aquí lo vais a escuchar aquí un momento. Podemos poner efectos. Estos son efectos de sonido. Voy a quitar la superposición porque me está cargando la animación. Aquí me va lento. En ambiente podemos poner, por ejemplo, lluvia. Voy a subir el volumen. Tenemos pájaros. Podemos poner más de uno. Podemos poner varios. Y a cada uno le podemos variar el volumen y pirotecnia, pues que tenemos ahí los artificiales. Vale. Es muy interesante esta aplicación. Y luego lo último que tenemos son efectos de cámara. Estos creo que no los he probado nunca. Te mueven toda la foto. Aún tengo el efecto ese de pirotecnia. Pero fijaos. Te mueve la foto entera con diferentes efectos. Es interesante que probéis las demostraciones para que podáis ver lo que realmente es capaz de hacer. Voy a abrir esta, por ejemplo. Son animaciones ya hechas. Bueno, esta creo que la he modificado yo porque esto es muy raro. Esto es muy raro. Voy a ir atrás. Alguna, por ejemplo, la de la chica esta. Este de aquí también es bastante bonito. Si no es que la... Creo que es posible que las haya modificado yo. Fijaros. Voy a ir atrás. Esta es muy bonita. Creo que la edité. No sé. Fijaros cómo le mueve el vestido. Y el pelo. Y hay alguna más que por aquí ni siquiera las he probado. Esta también. Fijaros. Cambiando el cielo. Fijaros. Aquí es un cielo un poco más complejo. No es simplemente un horizonte recto. Igualmente funciona. Fijaros lo bien que funciona el cielo. Y luego, por supuesto, también podemos hacer ajustes generales a nuestra foto, pero muy básicos. Brillo, contraste, saturación y temperatura. No podemos cambiar mucha cosa más, pero es suficiente. Y luego las opciones de exportar. Lo que pasa es que si lo tenéis en versión gratuita, las opciones son limitadas. Podemos determinar la duración de la animación, incluso hasta 138 segundos. Podemos... Está optimizado para Instagram, de modo que si seleccionas Instagram te enseña el corte. Puedes modificar esto como quieres que quede en Instagram. O si lo pones en una historia, también automáticamente te hace la vista previa para que puedas cortarlo como tú quieras. Y puedes exportar incluso hasta 4K. Por lo tanto, es genial. También tiene para Snapchat, Twitter y Facebook. Puedes exportar como vídeo o también como GIF. Como un GIF animado en diferentes relaciones de aspecto para que puedas subirlo a diferentes plataformas. No sé cuánto ocupan los vídeos. No lo he mirado. Pero realmente se exportan bastante rápido. No tienes que esperar mucho. Esta es un poco más cargada y tarda un poco más. Obviamente también depende de la potencia que tiene tu móvil. Y bueno, esto es la aplicación Pixaloop. Dejad un comentario para ver qué os ha parecido. Esta aplicación, si la estáis utilizando. Y si la utilizáis, poned un hashtag, el hashtag de PSDbox para ver qué es lo que queráis con ella. Y a ver qué os ha parecido. Si conoces alguna aplicación móvil para editar fotos o crear efectos como este, deja un comentario en el vídeo en YouTube y haré una review si creo que vale la pena para que todos lo sepamos. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. Chau.